Compañeros, me preguntáis qué coche me compraría yo si fuese híbrido o híbrido enchufable. Bueno, pues he de decir que los que más me han gustado de todos los que he probado, en cuanto a fiabilidad, ya sabéis que el híbrido enchufable me gusta mucho el de Mercedes, tanto el diésel como el gasolina, cualquiera de sus motores, perdón, cualquiera de sus carrocerías. Híbrido, sin ser enchufable, Toyota, me parece que es el que se lleva la palma. Quiero probar sus nuevos sistemas operativos porque me han dicho que están algo mejorados porque los últimos no me gustaban. Y la tercera marca, pues yo qué sé qué deciros. Me podría comprar... me gustó la tecnología de Nissan, la iPower. Lo que pasa es que lo probaría en una carrocería más pequeña que el X-Trail porque ahí teníamos un consumo muy alto. Pero pueden ser tres marcas para hablar de híbrido o híbrido enchufable.